Los comentarios y opiniones de quienes participan en este programa no representan la posición de la empresa y son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Listos para la diversión con ustedes, Fernanda de Noche. Yo hoy no trabajo, no, no, y háganle como quieran, ven tú, Carmen. No, yo tampoco, yo tampoco. Estamos de huelga, nos vale. Nos vale. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ayer no nos dejaron ni decir la calaverita que hicimos juntos. Sí. A ti la alburera. No, tampoco. Y yo iba a recitar el ánima de Sayula y mire. No, mira. Sí, sí, sí. No, pues nosotros traemos nuestro programa y el productar trae el suyo y luego al aire sale otra cosa. Al final sale otra cosa que no es. Pero pues ni la de él ni la nuestra no. No se vale. No, estamos muy enojados. No se vale, no se vale. Hoy nos dejan decir nuestra calavera o machichamos para otro lado. O la decimos en un año. O la decimos en un año. ¿Qué dice este inútil? ¿Qué dices, inútil? A ver, ¿qué dices? Que sí podemos, pero fuera del aire. No, no, no. Ahorita, ahorita. Será el momento, el momento de resarcir el daño emocional que nos causaron. Miren nada más. Sí, guau. No, primero vámonos con las notas. A mí que mullas se le hinchó el riñón, jefa, ¿verdad? Ay, sí. No, el riñón. No, si está atrás. Ay, bueno. Eso es en la lonja. Oiga, hoy les tengo unas bien gachas, pero al final los voy a hacer sonreír. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ataque terrorista en Austria. Ocurrieron los ataques en seis sitios simultáneamente. Estuvo gacho. La policía de Viena, capital de Austria, informó que durante los últimos minutos del lunes hubo al menos seis atentados terroristas. Verdad, el primero fue registrado en el centro de Viena. Ocurrió cerquita de una importante sinagoga. ¿Saben por qué le dicen sinagoga a donde van los judíos, no? ¿Por qué no se ahoga? Porque sinagoga no entras. ¡Ah! Perdón, es que está re fea la nota. O sea, bueno. No, no, no me apaguen el micro. No, ya, ya, ya. Causaron dos vuestros. La Unión Europea condena con fuerza. Ay, me apagaron el micrófono. Sí, sí, sí. Ya, a ver, si quiere le sigo. Sí, a ver, síguele, güey. Hijo, qué miedo. Prefiero empinarme a leerte en el micrófono. Ya me oigo, no me oigo, ching. Ya, ya fui. Bueno, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, este, condenó el ataque, ¿no? Y Karen Erle Hammer aseveró que parece que es un ataque eterno. ¿Quién? Karen Hammer. ¡Vámonos! Ha de ser de Paraguaro. Pues Hammer fue una martillo. Ha de ser de Salud. Ha de ser de Querenguaro. Parece que es un ataque terrorista. No, güeyotos, ¿qué? En fin. Con varios heridos, varios atacantes, pidió prudencia, ¿verdad? A los habitantes. Bueno, de los dos muertos, uno era de los terroristas. Y bueno, en fin, esto estuvo muy feíto. Pero acuérdense que en Francia ya dijeron que aguas porque vienen más. Oh, qué lácteos. Que porque estaban muy enojados, que en Francia en las escuelas, dicen yo, no me consta, hacían caricaturas de Mahoma, de Alá. ¿A poco eso viene en un libro de texto en Francia como a cuento de qué? Ah, que los hacían. Ellos hacían, sí. Ah, no, no, güey. No, mami, blue, dice. Oiga, pasajeros y agentes llegan a golpes por disputa sobre cubrebocas. ¿Por quién? En el aeropuerto de Puerto Rico, en un avión de la línea Spirit Airlines. De acuerdo con los testimonios, durante el vuelo hacia San Juan. Mire, mire, tómanla. Pues mira qué bonito se armó. Y la señora ya iba a darles con la niña, pero se arrepintió. Mira, mira. A grito de guapa. Y eso que no son buenos allá para la lucha libre. ¿Pande? Vela, vela. Se aventó de la tercera cuerda, ¿se fijan? La voladora. Miren, el rollo está en que le pidieron a este chavo que se pusiera el cubrebocas y que no se anduviera cambiando de lugar. El chavo iba con tres viejas. Pero ella se contaminó. Que tampoco tenían el cubrebocas. Es como tu primo de allá de Puerto Rico. Míralo. Es mi canal. Y como las tres mujeres y el tipo no se quisieron poner el cubrebocas, con la pena, pero no deberían ni de subir al avión sin cubrebocas. Tuvieron que llamar a la policía del aeropuerto y a la... Porque esto fue en pleno vuelo, ¿eh? Al aterrizar, un gran grupo de pasajeros estaba indignado, yo diría encabronado, pero con estos cuates de ascendente afroamericano. Y ahí es donde se agarraron la cosa. O sea, iban a hablar y hablar. Ponte lo que no me lo pongo, que ponte lo que no me lo pongo. Cuando dijeron desabroches de los cinturones, hasta con eso se dieron. ¡Híjole! Ahora, también aquí perdieron la razón. ¿Por qué? Porque empezaron a insultarlos de forma racista. ¡Oh! Pero si todos son morenitos ahí. No, no, pero acá estos eran más. Eran más. ¿Qué hablo, mi hermano? Pero sí, en su tierra le decían el negro, imagínense. ¡Oh, claro! No, pero ahí ya pierdes todo. Porque entonces van a decir, me golpearon porque son racistas y ya. No, no se vale. Olvídelo. Oigan, ¿ya vieron? Hoy sí traigo pantalones como de Michael Jackson con calcita blanca. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, total que sí se armó un desmadre. La policía del aeropuerto se paró. Hombres de mujeres. Estas tres que venían con el güey, todos fueron detenidos por violar las normas de sanidad, por agresión física a otros pasajeros. Y pues ahí tienen ya también su video viral. Un saludo de la banda a los que no quieren cumplir con las reglas. No se vale. No se vale, mis amores, porque usted cumple las reglas para entrar a cualquier lugar. O sea, te dicen, aquí es con corbata y ahí vais de güey, ¿no? Con corbata. Y aquí usted, no, señora, porque anda de chanclas, güey. O sea, si no, ¿para qué se sube un avión? Pues sí, pues sí. ¿Vayas en lancha? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué pasó! Oiga, y algo bonito. ¿Qué? Ya ven que ya se está haciendo la moda más neutra, sin género. Ya vendían un vestido de fuchi acá. Está bien barato, lo sacamos diario aquí. Exacto. Que tanga de encaje, ¿qué anda? Tanga de encaje, dice el pobre productor. No, no. No, bueno, pues le ha de gustar. Pero ahora, ahora el nuevo diseño es de una marca mexicana, afortunadamente. Este, se llama Maxi Vestido y se hizo bajo la dirección de Gabi Mech. Es un vestido para hombre de chiffon color negro con aplicación textil del Istmo de Tehuantepec. Así anda bello luego, jefa. Con flores tradicionales que se pueden encontrar en el huipil. El Maxi Vestido, al ser publicado en las redes sociales, tuvo grandes elogios de la crítica. Este vestido, a comparación del otro de fuchi, cuesta 4,800 pesitos. Ah, mira. 4,800. Pero se me hace una ganda y es porque yo estoy casi segura de que eso no es comercio justo y no le van a pagar a las bordadoras lo que de veras vale. ¿Qué? Este, ay, sí, mil veces que el otro. Yo traí uno ahorita, pero sin bordar. Sin bordar. Lo trae liso. Yo traí uno así, pero sin bordar. Sí, véalo. Míralo. No, no le quedaría mal un bordadito de flores. Una de tejo ir. Ay, ay, ay. Y bueno, a algunos internautas se les hizo caro. Se les hizo caro, pero reconocen el trabajo. Y la pieza, no la del señor, o sea, el vestido, se puede encontrar en internet. Así le pone usted Maxi Vestido Oaxaqueño. ¿Cuánto vale? 4,800. También lo sacamos diario. Sí, pero deje de eso. Que le paguen a las bordadoras. Ah, claro, a las bordadoras. Yo, al fin que hoy traigo harto tiempo, ¿verdad? Me vale mal. Sí. Fíjese, ¿sabe qué llegan a hacer? Las bordadoras. ¿Qué? ¿Qué pasó? Producen y producen tira bordada, ¿no? Como locas. Y entonces les pagan una baba, pero neta, o sea, vergonzosa. Así de, ah, si te parece, cinco pesos por tira bordada. No. Oye, pues ni que fuera de máquina, es de telar de cintura y todo. Ahora, esa intermediaria baja de todo el cerro, todos los bordados, y los lleva al mercadillo. Haga de cuenta, una vez al mes en Oaxaca. Y usted ve que llegan señoras de tacónzotos acá, de puro vestido así, de fuchi. De fuchi. ¿No? De L.E.B., Luis Videgaray. De L.E.B., de C.H., Calderón Hinojosa. Del licenciado Valeriano. Del licenciado Valeriano. Y compran así montones, montones de tiras. Ya se las dejan ir un poquito más cara. La de cinco se la dejan en treinta, ¿no? En cincuenta. Y esta señora se va a Europa y se las venden carísimas a los diseñadores de allá, que pues fácilmente nomás las cosen. No le dan ni crédito ni varo correcto a las que lo hicieron. Y el vestido se vende en miles de dólares. ¡No! Es vergonzoso, pero bueno. Ay, ojalá que aquí sí. ¡Oiga! ¡Eh! Hijo, man. ¿Qué pasó? Esto me preocupa. Cuiden a mi nieto, escribió un abuelo que abondenó a un bebé en una caja de pizza. ¡Hijo de... ¡Hijo! ¿Tan flaco estaría el niño? Todavía en una de zapatos, no mames, pero en una de pizza. ¡No! ¡Chale! No puedo mantenerlo. Así encontraron al bebé. A veces la vida se tiene que enfrentar hijo de su madre. ¡Ven nomás! Es que será otra pizza. Y él dice en el escrito que a veces la vida presenta situaciones de las que uno no puede... Zafarse, esto pasó en Zacatecas. Pero pues que se cuiden, ¿no? Cuiden a mi nieta. Mi nieto o mi hija murió al dar a luz. Yo no tengo para mantenerlo. Ojalá tenga una mejor vida. Que Dios me perdone. El bebé fue rescatado por funcionarios de Protección Civil de Zacatecas, quienes se encargaron de trasladar al bebé a un lugar adecuado para que reciba la atención necesaria. Y esperando que pronto encuentre una familia que le brinde amor que necesita. ¡Ah, qué laca! Y es re difícil adoptar. ¡Imagínese! Te la hacen cardíaca. Y sin embargo, en otros lugares se acuerda como casitas del sur que hasta parece que los vendían. ¡No! Un saludo de la banda para los que andan vendiendo, chamacos. ¡No se vale! Y bueno, va la que nos va a poner de buenas. A ver, a ver, ya, 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 por favor. El video de Temo, por favor. A ver. El video de mi Temo, a que mi Temo. A ver. Qué cosa más impara. Ya le salió la segunda cosa. Oigan. Desde aquí, en este increíble reciente, en donde se respira historia y voluntad, lo reciben con un especial cariño. Una vez vas, venido al Estado Anfitrión del Mundo, Morelos es su casa, señor presidente. Y ahí enfrente, pues como usted lo ve, son la gente del PAN, del PRI, que siempre han querido estabilizar a su gobierno. Y como siempre se le ha dicho, estamos con usted hasta la muerta. Y ahí están los mismos panistas y los mismos pristas. Muchísimas gracias, señor presidente. ¡Saludos! Desde aquí. Con este mismo retrete. A este reciente, parecía restrete. ¿Verdad? Usted, hasta la muerta. Además, usted siempre es venido, a la venida del señor. No, pero nunca había estado tan atarampado. Se le duerme la luenga. No le dieron cuerda en la joroba, jefa, hombre. No le dieron, no sé. O se le pasó el ribotril, o le faltan lentes, o ya le pesó lo americanista, ahora sí ya se apendejó. Vamos a hacerle un estudio y lo que funcione se lo mandamos a Alexis Blanco. Ya está. Ay, bueno, señoras y señores, nenas, baby. Despierten. Total, hoy es más noche, así que... Ay, no, tranquila, jefa. Ay, como de que no, en una de esas se me sale un pezón, digo un tostón. ¿Cómo están, zánganos? Oiga, yo ya me siento como de viernes y apenas es martes. ¿Qué veces es así ya, jefe? Sí, gracias. Hola, con la canción. Yo quería ponerme en el centro. Hoy tenemos un programón. No importa la hora, aquí siempre hay un fregado programón como Chihuahua. Iván Lira nos va a hablar de Hiper Rally. Ay, es un juego para que lo juguemos aquí. ¿Ya bajaste la aplicación? ¿Volirá? ¿Quién sabe? Pero sí, si contesta tarde es que sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno. Sí, sí, jefe. Con su nuevo sencillo, Kami Kase. Sí, ese chileno que la está rompiendo. El desenlace del recorrido de estos mensos allá en la arena México, con todo y sustos. Jesús Esquivel con todo about the last election. ¿Qué ganó? ¿Eh? Hasta les decimos quién ganó. ¿Verdad? Manolo Vargas, tenorazo. Pozole mío. Se va a aventar un pozole mío. Sí, ándale, sí, gracias, gracias. Nos van a presentar hoy el sencillo ¡Quédate! Lo que no sé es cómo se llama el grupo. Ah, pues cómo no. Son tres hermanos. Porras. El se me da daño. La canción de La Cobra. Sí, es que me encanta cómo me hacen el guión, ¿eh? No, La Cobra es esta canción buenísima. Ajá. Siempre se me fue, hombre. Siempre ya. Vamos a una pausa, si no antes mencionar los números telefónicos. Nos va a dar nuestra clase quincenal de yoga uta y hoy sí no me puedo, pero ni agachar. Usted leyendo, yo ya pensaba que terminé, yo ya estoy mandando pausa, jefa, con los números telefónicos. Vamos, un corte. Los números recuerden. 55, 74, 47, 99, 7, 7. Usted hace... Ahorita mismo voy por el melate. 55, 74, 47, 99, 7, 7. Y ahorita regresamos. Es muy fácil. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Bueno, señores, señores. No sé, empecemos con... Ay, mira, bájate esta aplicación. Iván Lira nos va a platicar de Hiper Rally, que es un juego de preguntas y respuestas súper chido. A ver, baja, la aplicación es gratuita. Ya la bajé, jefa, desde ayer la bajé. Le voy a dar una pregunta. A ver, compañero, a ver, échate una pregunta y lo que saludamos al buen Iván. Claro que sí, ahí está. ¿Cuándo fue la canción de La Llorona cuando se creó? ¿Cuándo se creó? No, no, qué bien redactado. Ah, es que aquí le escribieron mal. No sé, cuando se agarró una chichi con el cierre. No, aquí dice... No, la lloró. No, cuando se le perdió su hijo. Fue donde la... Venga, va. Estaba mejor mi respuesta, baboso. No, ya, ya. No, ¿qué dice ahí? Pues ahorita la estoy bajando, espérenme. Mejor vamos con... Y a su esposa tampoco le baja, ya van a ser cuatro. No, no, no. No quemaré. Vámonos mejor con Iván Lira, Manu. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Y a ver si nos echan acá. Mire, Feyo, préndale ahí. Préndale ahí. Iván, ¿cómo estás? Hola, Fer, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Pues aquí siempre jugamos a ver... Aquí no es de quién gana. Normalmente es el quién es menos pendejo, pero... Ah, qué la canción. Oiga, compañero, gracias por traernos Hiper Rally. Ahora cuéntenos qué caramba es Hiper Rally, y por qué tema van las preguntas. La neta, si están accesibles o nos vamos a ver muy mal. Venga, venga. Platíquenos mientras la estoy bajando a la aplicación. Uy, qué la. Correcto. Pues mira, Hiper Rally se hizo precisamente para divertirnos. Así como estás ahorita precisamente comentándolo, la intención es divertirse. Y la información con la cual vas a utilizar para divertirte en familia es precisamente la cultura popular mexicana en un 50, 60% de nuestros cuestionarios. Es un juego en un celular que aplica en cualquier de las tiendas que están disponibles hoy día. Lo puedes bajar gratuitamente y empezar a contestar cuestionarios, insisto, de cultura popular. Evidentemente ahorita en esta temporada estamos hablando de Todos Santos, pero también no estamos ajenos a la cultura de otros países. Entonces metemos películas de miedito, películas de terror, información de Todos Santos, usos y costumbres, gastronomía mexicana. Hemos metido también información de lucha libre, de Dana Paola contra Belinda, telenovelas, hechos históricos de México. El chiste es que la gente recompró un poquito, Fer, de la información que nos dieron cuando estuvimos en la primaria, secundaria, prepa, y que las vamos utilizando cada vez que es 16 de septiembre, 15 de septiembre, 20 de noviembre. Exacto. Cuando más o menos... Oye, más la que agarraste del TV Notas, ¿no? Este... Acabamos de todas las fuentes. El tema es que la gente tiene acceso a toda esta información. Lo que nosotros hacemos aquí en el equipo es meterlo en el licuador y tratarlo de poner en preguntas, sí, algunas son medianamente difíciles, pero la gran mayoría, la intención es que te saque una sonrisa y te ponga a reflexionar o a recordar hechos históricos, por ejemplo. Ok. Lo que me interesó de esta aplicación es que es como para... Es de México para los mexicanos. Son, este... Para quien se quiere interesar en cómo pensamos, se interese en qué es como lo habitual, qué cultura manejamos. A ver, échate, ¿ya bajó? Todavía está descargando. Sigue bajándola este, parece que viene de rodillas. Ya ponle elevador, güey. Está descargando. Oye, y es gratuita, ¿no? Completamente, Fer, completamente. Nosotros cuando investigamos qué hacer, porque esto viene derivado precisamente de la pandemia, nosotros nos dedicábamos a otra cosa completamente diferente. Vendíamos quesadillas y demás cosas por acá. Llega la pandemia y vimos que habría que... Tarde o temprano nos iba a llegar este asunto. Llegó más temprano que tarde. Entonces, decidimos generar alguna cosa diferente para poder estar entretenidos en este tiempo de encierro que práctico. ¿Cuál es la pregunta que a ti te asombró? Que hayas dicho, ay, güey, esa sí no me la sabía. Venga. Los nombres de los luchadores, por ejemplo, que puedes encontrar en nuestros cuestionarios... Yo en los actuales sí te ando fallando. En los actuales sí te ando fallando. Pero en los viejitos... ¡Uy, chale! Atiéntamelos. Más difícil, sí. También, ¿sabes qué nos gustó mucho los cuestionarios? Se ha gustado mucho a la gente los cuestionarios de historia en México. Porque, por ejemplo, nosotros festejamos el inicio de la independencia. O sea, algunos dicen que deberíamos festejar realmente la consumación. Y siempre pasa desapercibida, ¿no? Los 27 de septiembre técnicamente pasa desapercibido. O cuando inició la revolución a nivel nacional, que fue el 20 de noviembre, pues en Puebla, se inicia el 19 de noviembre con los hermanos Zerdán. Entonces, son tips que nosotros vamos mandando en nuestros cuestionarios para que la gente vaya a recomendar. Y hasta les va a servir a los chamacos para pasar historia. Oye, pues, muchísimas gracias por crear este hiperrally para que no estemos de ociosos, porque la ociosidad es madre de una bienapadre. No, ¿cómo crees? ¡Qué padre! Oiga, entonces, así nomás la buscamos, con H y con Y, hiperrally. Sí, aquí ya lo tengo, lo estoy registrando. Si lo alcanzan a ver, Iván, todos, miren, aquí lo estoy registrando. Oye, y pues le damos, luego mañana le damos un juego chido, ¿no? Y mañana le damos una pasada también al juego. Para que lo podamos ver y, pues, podamos decirle dos que tres preguntitas, ¿no? Hiperrally. Y lo pueden jugar en cualquier parte del mundo, nomás bajen la aplicación. Mira, mira, Raymond. ¿Eh? Ya está. Muchas gracias, mi querido Iván. Y un aplauso a este esfuerzo. Un beso, mi amor. Ahí está. Ahora uno puede hacer más chistosa la aplicación. Te equivocas y un trago de mezcal, ¿no? No, ay, ay. Cada que te equivoques. Perdón. No, no, déjelo así. Por favor. A ver, vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Por favor, por favor. ¡Qué ritmazo, señores! ¡Qué agasajo, Yepe! ¿Cómo está, mi hermano? Ay, mire, le voy a leer la mano. ¿Cómo están? Oye, qué ritmazo. Me encantó, me encantó, me encantó este nuevo sencillo, el Kamikaze. Platícanoslo todo. ¿Fue para levantarnos ya el ánimo en esta cuareterna o qué traza? Exacto, sí. Bueno, es parte, Kamikaze, el último sencillo de mi último también disco que se llama Ulises. Claro, es una canción que yo intenté hacer con ritmo caribeño, o sea, como centroamericano, digamos, más que caribeño, algo así como una milonga argentina también, y ponerlo en una cosa urbanosa. Así que eso, la verdad. Sí, sí. A rato suena medio flamenco. Sí, algo español también se suena. O sea, suena a todo lo que nos gusta, menear el esqueleto, compañero. Mover el voz. Tal cual, tal cual. Oye, ¿esta tú la compusiste o te echaste un mano a mano con alguien más? Platícanos. Yo, en general, en general compongo Solo, y esta no es la excepción. Es una canción que, claro, fue la primera que hice, si no me equivoco, de este último disco Ulises, así que, bueno, y la última en presentar también como single. Así que, ah, importante también decir que el video fue hecho, fue realizado en un, yo diría, por completo. Yo solamente canté y leé por un artista chileno que se llama Esteban Bustos. Él se preocupó de llenar el fondo de, bueno, de todo lo que aparece en el video, digamos, de fotografía, así yo. Órale. Es todo fantasía, es todo digital, así que también un video hecho en cuarentena, así que tiene ese plus, digamos. Oye, ¿habrá que entregar un premio a todos los videos en cuarentena? Oye, qué creatividad. Ah, exacto. Sí. O sea, aventaron el estudio por la ventana porque, pues, tenían que sacar imaginación, ¿no? De la nada. Oye, yo veo que traes ahí una guitarrita, ¿no querrás echarte unos acordes o nomás está de adorno? Eh, no, no, para nada, estoy acá en mi, en mi, en mi estudio, a ver. Ahora, ahora, venga, venga. O sea, que los vecinos, ninguno se va a enojar. No, pues, así vive solo. Sí me voy a sacarlo, me voy a sacarlo audífono porque me parece que se escucha mejor sin, sin audífono. Oye, y este hombre es zurdo, ¿ya vieron? Sí, sí es zurdo. Eh, harta creatividad. A ver. Ahí viene. Échale. Eso. ¡Uh! Trato de olvidarme y ya no tiene más sentido. Tengo que encontrar la fuerza para dejarme ir. Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo. Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí. Bueno, por ahí, por ahí. Me voy a poner el otro. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Oye, y una de las cosas que me llamó la atención sobre este álbum es que se lo dividiste, ¿no? Tanto la producción como argentina como la producción chilena. ¿Cómo fue esta unión de creatividad y cómo trabajaste con ambas producciones? Sí, bueno, fue un disco claro, como dices tú, en dos circunstancias, en tiempo, en lugares geográficos distintos. Primero, la parte que grabé en Buenos Aires, Argentina, junto a Cachorro López, gran productor argentino también. Entre esas canciones está Gravé Timidez, junto a Natalia La Furcada, de Confía, junto a Vicentico, etc. Unas seis canciones con él y luego grabamos otras cinco en Santiago de Chile, junto a Cristian Jaine, que es un gran productor. Amigo mío, por supuesto, también con quien grabamos esta canción, Kamikaze, entre otras. Ay, mira, oye, ¿qué le puedes llamar a este género? Porque realmente cuando yo escuché tu música, pues no, no llegaba como ponerle un nombre, porque realmente está muy bien trabajado, muy bien hecho, con unas mezclas muy interesantes. Es que así antes se hacía la música, ahora ya nomás traen tres acordes. Sí, claro, claro. Y este género a mí me llamó la atención. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Es un pop latino o algo combinación como flamengo, como decía la jefa? ¿Cómo podríamos llamarlo? Bueno, para esta canción, claro, yo creo que hay una, hay una definición, creo yo, que la encontré por ahí en, no sé si en alguna plataforma digital, no me acuerdo que sea, Cancionistas. Y eso es básicamente, yo me preocupa hacer las canciones, hacer las canciones lo mejor posible. Y bueno, si le conviene, ponte tú, ponerle algún arreglo musical, qué sé yo, bailable o acústico o electrónico, etcétera, eso va a depender de un segundo paso. Pero yo diría que lo que a mí me interesa es hacer las mejores canciones posibles y los mejores discos posibles, digamos, por lo tanto no me interesan tanto los estilos, principalmente las canciones. Entonces, Cancionistas me parece una buena definición, me gustó. ¿Cómo sabes que tienes en tus manos una buena canción? Por ejemplo, alguien decía, una buena película es la que cuenta bien una historia. Y en el caso de una canción, ¿cómo sabes que ahí está, que es una buena canción, más allá de los arreglos, remixes y todo? Buena, es una buena pregunta. Yo diría que hay una cosa en las entrañas que se siente, es como si esto tiene sentido, básicamente en lo personal, es como mira, esta canción está contando algo que, más allá de que revele una verdad tuya, así muy profunda, es como simplemente la idea, es como, a ver, calibrar cabeza e instinto. Y en esa combinación te dice como que la canción es lo correcto o no. Pero también tiene mucho sentido lo que tú me acabas de decir de que cuando cuento una historia, pero siempre que cuento una historia, pero que tenga sentido, que tenga peso, pero algo que se siente en el estómago, digo yo, la verdad que no sé verlo de otra manera. Es como cuando una, ah, ya sé, tengo una buena definición, es cuando una canción resiste un día o una semana o un mes. Es cuando hace una canción, la escucha ese día y dice ok, luego la escucha dos días después y dices ok, ¿cachai? Y cuando va sobreviviendo el tiempo es cuando finalmente cobra sentido y finalmente vale la pena, ¿me entiendes? Tus redes sociales para oírla hoy, mañana, dentro de un mes y vas a ver cómo hasta dentro de años diremos, oh, qué rico. ¿Cuáles son tus redes? Exacto. GPE, 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 que se escribe G-E-P-E tres veces en Instagram, TikTok, en Facebook es GPE oficial. Así que bueno, eso, esas son las redes sociales más importantes para principalmente el Instagram, que a mí me gusta mucho y ahí pueden conocerme un poquito más y qué sé yo. Así que eso. Perfecto. Ahí estamos. A buscar a mi casi de la producción Ulisse, que está padrísimo. Muchísimas gracias, compañero, amigo. Un beso, hermano. Gracias, gracias, gracias. ¿Y este qué horas son de llegar, Vianney? Porque empezamos una hora tarde, güey. No, no puede ser. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Fernanda de Noche. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Y pues ni modo de no hablar de esto, si es lo que nos tiene la orillita de la butaca. Sí, por eso nos mandaron como los saquillitos del perro hasta atrás. Qué ching. Mi querido Jesús Esquivel, gran, gran periodista corresponsal del octavo en Washington. ¡Mi vida! Mira esa boya. Cuéntenos, sigo prendiendo la veladora porque hay unos ya que han hablado tan raro de Biden que ya no sé si apagarla para cualquiera. Yo lo que te recomiendo es que aproveches las que pusiste del Día de Muertos, las preserves. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque está en juego la cabeza de Alexis. ¿Te acuerdas que la apostamos a que pierde Donald Trump? Sí, 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 sí. Así es. O sea, si pierde Trump, se lo mandamos unos cuates de Tamaulipas para que nos hagan el trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tiene de malo? No, sí, está bien. Yo conozco unos cuates de Tamaulipas. Felipe Calderón nos acostumbró a los muertos, ya estamos acostumbrados a los decapitados, encobijados, todo de mal. Hasta ya que digan que ya no ha habido cabezas en hieleras, ya ni en la hielera gastan, está tan mal de economía. Oye, pero platícame. Sí, me agarraste el desprevenido, amigo. ¡Cállate! ¿Qué pasó ayer? Salo, que no me esté albureando, por favor, que se sienta y se quede callado. Ni me salió, no tuvo sentido. Órale, si ustedes dos... Oye, se te voy a dejar a ti si el hígado he hecho paté. Perdón, maestro, siga. A ver, ¿qué me preguntabas, mi querida Fer? Soy todo oído. ¿Qué pasó a grandes rasgos ayer para nosotros los de a pie, que ni siquiera masticamos bien el English? ¿En qué vamos? Mira, las elecciones se están llevando conforme has esperado. Es decir, pocas casos de que puedas decir irregularidades. Creo que los estadounidenses en eso sí tienen un civismo muy claro cuando se trata de elegir su destino inmediato. Pues ahora lo tienen que hacer entre Donald Trump y Biden. Que hay un dato muy curioso. En los comicios adelantados a través del servicio postal y en persona, ya votaron casi 100 millones estadounidenses. Y eso es un dato muy importante porque abarca más o menos el 73% del electorado que votó hace cuatro años y que eligieron a Donald Trump por los votos electorales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esperemos que ese extra sean no votantes de Trump. Oye, ese es el dato importante, Gonzalo. Son muchos los que ya votaron, pero no hay que desestimar que las encuestas, que no son tan confiables, señalan que la mayoría de estos son a favor de Biden. Pero pueden ser en estados que no significan un cambio. Claro. Porque si la mayoría votó en California, Nueva York, pues no tiene sentido porque esos estados van a ser demócratas a como del lugar. Pero lo importante es saber si de estos 100 millones de votos, algunos lo hicieron en Florida o en Texas o en Iowa o en Michigan, en Pensilvania, en Arizona, que son los estados que cuentan y que pueden definir esta elección presidencial. Me parece que en base a lo que está diciendo Donald Trump, sus reacciones es porque en realidad él tiene miedo de quedarse en la orilla, de que Biden sea electo presidente de los Estados Unidos y te llamabas, como dicen en mi pueblo. Y ahora sí le van a hacer hasta auditoría de impuestos. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente de los Estados Unidos... Lo que está aquí, mi querida Fernanda, es que creo que esto es un referéndum al manejo de la pandemia que le dio a Donald Trump. Eso. Ahí, ese fue su talón de Aquiles. Oye, a ver, quería decirte algo, Gonzalo, que viene muy platicador. Adelante. Tarde, pero platicador. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente, digamos, en el caso de que Trump no se reelija, que un presidente no duró los dos periodos? Ah, pues, Clinton. No, no, Clinton duró los dos periodos, mi querida. ¿Así? Sí, el último expresidente en durar un periodo fue el papá de Bush, George H.W. Bush, que perdió la elección ante Clinton, precisamente. Y recordemos que hay un antecedente a todo esto, mi querida Fer, y lo manejábamos el otro día hablando de la pandemia. En esa elección, el lema de la campaña de Clinton era precisamente es la economía, estúpido, haciendo referencia a que lo importante para los electores estadounidenses era la situación económica. Y Bush había dedicado a hablar de política exterior. En este caso, creo que se ocurre, pues, un cambio de mando en la Casa Blanca. El lema sería, fue la pandemia, estúpido, lo que provocó el cambio. Oye, otra pregunta. Bueno, y yo creo que no hay muchas cosas, además. Oye, a ver, allá no existe como acá el PREP, que ya tengamos ahorita un resultado más o menos al tanteo. No, no está de salida. Acá son transas, pero no tanto. Son transas, pero no tanto. Pero se tiene que saber cómo van según los estados y eso, ¿no? No, acuérdate que en México, pues, tenemos el caso que ocurrió con Felipe Calderón. El PREP lo declaró ganador y, bueno. No, aquí lo que ocurre es que por la diferencia de horarios que hay entre los 50 estados de la Unión Americana y los territorios, cierran las casillas conforme en algunos lugares las leyes indican que son las siete, ocho de la noche, nueve. Por eso es que no se sabe al mismo tiempo quién ganó y puede ser una noche muy larga o una madrugada igual. Pero aquí lo que cuenta es que se defina, porque si Donald Trump pierde, además de que corre por el suelo la cabeza de Alexis, que va a aclamar fraude en unos comicios que pueden ser cerrados, pero también se habla de otro escenario. A ver. Si es un margen importante con el que pierde, aunque haga sus berrinches, la autoridad electoral se tiene que imponer la cordura y, sobre todo, el respeto a las leyes, que ahí sí creo que hasta los republicanos en el Congreso le dirían al presidente. Ya, cálmese, le queda de aquí hasta el 20 de enero de mandatario. ¿Cómo? ¿Cambian el 20 de enero o en diciembre? El 20 de enero. El 20 de enero asume el nuevo presidente. Sería el 20 de enero. Oye, a ver. ¿Tienen alguna fecha límite para acabar el conteo o pueden tardarse al 31 de diciembre? No, no hay fecha límite, pero lo que ocurre aquí es que, como es voto del colegio electoral y no voto popular, si la mayoría de los distritos dan a conocer sus resultados, se asignan los votos de cada estado al que lleva la mayoría y, en algunos casos, se reparten. Por ello es que es importante tomar en cuenta que el proceso en Estados Unidos no es tan rápido y sencillo y tan sujeto a un fraude como el mexicano con el famoso PrEP que mencionaste, que hasta el estómago me dolió. Oye, pero a mí sí se me hace que puede haber chanchullos con eso de que se reparten y la fregada, porque a mí me parece que da lugar a más negociaciones. Es que por eso te decía que es muy importante la diferencia con la que se pueda declarar a un ganador, porque si el margen es de más de 20 votos del colegio electoral, insisto, el que pierda te llamabas. No hay manera de que en Estados Unidos tanto el Partido Republicano como el Demócrata permita un estado de crisis democráticas y las evidencias son muy claras. Por ello es que se ven casi obligados los perdedores a inmediatamente aceptar el triunfo de su contrincante. Pero puede estar unos comicios presidenciales muy cerrados y ahí podríamos recordar el caso del año 2000 entre Bush y Gore, que por los votos del Colegio Electoral de la Florida se ordenó un recuento en algunos distritos. No se terminaba el proceso, se puede alargar mucho tiempo y tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero yo sí creo que hay una posibilidad muy amplia por los votos adelantados de que esta noche o la madrugada se defina la presidencia. ¡Ay, qué nervios! El que gane sí va a tener, digamos, una diferencia bastante importante en los votos del Colegio Electoral. Se requieren 270 de estos, de los 538 que hay repartidos entre los 50 estados, territorios y la capital de los Estados Unidos. 270, pero de acuerdo a la tendencia electoral se habla de que Biden podría obtener más de 320, con lo cual no habría manera de que Trump le alegara o, por el contrario, que Trump pueda revivir lo que pasó hace cuatro años y 306 o 300 votos del Colegio Electoral obtenga para reelegirse. Lo que sí te pido, mi querida Fer, es que busques una de esas jergas grandes que venden en la Merced para limpiar el piso porque se me hace que sí va a rodar la cabeza de elección. No, no, te digo algo, Jesús, yo siento que, digo, yo no le voy al pelos de elote, pero yo siento que él va a ser su chanchullo para que esto, pues, no termine... Se la prolongue. Se la va a prolongar. A ver, ahí, corréguemelo, mi querido Gonzalo, el candidato no puede hacer chanchullo. Puede reclamar que hubo irregularidades, pero él directamente no. No, digo, no es como estabas acostumbrado con el PRI o el PAN que te daban tu billete, tu Jumex y tu torta, y ahí ibas como bobo a votar. No, 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 aquí el proceso tiene unos bemoles diferentes. La gente a lo mejor se confunde porque no es voto popular, es voto del colegio electoral, que es muy diferente. Pero a lo que se refiere este inútil, creo yo, ahora sí que necesita traductor, porque si no, pues no se va a entender. Ya ves que él dijo que si perdía, iba a decir que no lo aceptaba porque seguro hubo chanchullo en el Internet. Ya avisó, ¿no? Incluso. Ya nos la cantó que no va a aceptar. Y ya tiene abogados, ya tiene abogados. Pero entonces se la puede prolongar lo que quiera, capaz que hasta se viene a detener aquí reforma. Pero el tema es aquí la ventaja de los votos del colegio electoral. Es, digamos, si el resultado es con una ventaja muy amplia para cualquiera de los dos, no les da espacio hacer un escándalo. Lo pueden pedir, pero ahí sí se imponen las leyes, se impone la lógica, el sentido común, y por eso te mencionaba incluso hasta los republicanos del Congreso. No permitirían un estado de anarquía por los berrinches de alguien que obviamente, si se da así la elección, ha perdido los comicios. Y el gobierno tiene que seguir. Imagínate, entrarían en una crisis muy grave de gobernabilidad en medio de una pandemia y una situación económica. Tirarían los mercados. Tirarían los mercados. Y hay que tomar en cuenta una cosa. Estados Unidos tiene intereses, no amigos, y sus intereses son los económicos. No permitirían que, si de por sí delicada la crisis económica, pueda el berrinche de alguien que obviamente pierde las elecciones y, si todo ocurre así, pueda someter todavía al país a una situación de rehén, de caprichos políticos de alguien. Por ello hay que estar muy pendientes también de lo que ocurre en el Congreso, porque además de las elecciones presidenciales, de los 100 lugares que hay en el Senado, en la Cámara de Senadores, 35 están sometidos a reelección, 23 son republicanos y el resto demócratas. Si los demócratas le ganan cuatro lugares que necesitan a los republicanos, que puede también ser cierto, se convierten en mayoría representativa del Senado y también de la Cámara de Representantes. Y ahí, pues, limitas demasiado el espacio que tiene Donald Trump a armar un escándalo. Te repito, este país, pues, querramos o no, es de leyes, pregúntenle al general Salvador si en fuego o si no. ¡Chiqui, calla, calla! Se imponen las cosas, no permitirían, a menos que fuera una elección muy cerrada y haya muchas dudas, el conteo de votos. Pero sí, la diferencia, te repito, es más de 20 votos del colegio electoral. Creo que todo estaría cantado y lo único que veríamos serían patadas de ahogado y Alexis correr por todo reforma para evitar salvar su cabeza, que no le sirve de nada, ¿o qué? No, me aguanta dos cuadras. Jesús Esquivel, gracias, mi amor. A seguirlo, ¿eh? Ahorita es crucial. A seguir. Arroba J Jesús Esquivel en Twitter y en Instagram, arroba J punto Jesús Esquivel. Vaya, me gusta la chamarra de Gonzalo, a ver si me hace una y me consigue un gorro igual. Yo, si quieres. ¿Me estás albureando? Si quieres, no. No, no. Lo que le salen bien son las chaquetas, pero bueno. Lo que le hacen las chaquetas, por si gustas. Gracias, gracias. O si no te llevo un saco blanco. También se aviente uno que otro cachuchazo. Para que también se lo ponga. ¡Cállate ahí, por favor, Alexis! ¡Vámonos, una pausa! ¡Órale, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, una pausa! ¡Regresamos! ¡Aquí estamos! ¡Regresamos con Fernanda de Noche! ¡Continuamos con Fernanda de Noche! ¡Oiga! ¿Y a quién creen que tenemos en la sala? Mi queridísimo y muy admirado tenor Manolo Vargas. ¡Ay, dolor! ¿Cómo está, maestro? ¡Ay, qué buena producción de este episodio! Muy bien. Este acá lo oímos un poco raro. A ver, dí. Exacto. ¡Ay! Es como que este no. Este no. Espérese. ¡Maestro! Eso ya. Si se acerca, lo oímos mejor. Digo, se ve usted muy galán acá. Sí, con sus tirantes acá. Para me acerco un poquito más. Parece Mauricio Garcés. Sí. Ahí está. Oiga, es usted un chavalillo y la ha armado en grande en todo el mundo. Cuéntenos un poco cómo lo ha logrado. Digo, se le atravesó ahorita la pandemia, pero ¿a poco ha dado conciertos vía streaming? Es correcto. El último que acabamos de dar es un concierto para la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, que se llamaba Noches en Casa, Noche de Museos en Casa. Que era la finalidad para que la gente obviamente se siga quedando en casa y evitemos los contagios. Entonces, hicimos un concierto de música mexicana porque fue el 30 de septiembre para cerrar el mes patrio. Y bueno, la finalidad era que la gente que no conocía el museo, conociera las salas de exposición, conociera el Museo Casa del Risco, que es la Fuente del Risco, el Jardín. O sea, varios lugares que a lo mejor la gente no había tenido la oportunidad de conocer. Y con este concierto, además de conocer el museo, pues estaban escuchando música mexicana, ¿no? Mira nada más. Oye, Manolo, ¿cómo fue que te acercaste a esta música, a esta música de tenor? La mal llamada clásica, ¿no? Y a la ópera. A la ópera. ¿Tú la escuchabas mucho de niño o la verdad es que te sonsacó alguien? Ajá. No, y sí, mal llamada clásica, le podemos decir música culta, por así llamarlo, porque la música clásica solo comprende al periodo. Exacto, periodo. Al periodo romántico, de lo barroco. Entonces, llamar de música clásica, pues está mal dicho, ¿no? Pero yo el primer acercamiento lo tuve con la música culta a los 15 años. Cuando escuché por primera vez un coro a cuatro voces, cantándole a la Lluya de Händel, el Gloria de Antonio Vivaldi, el Ave María de Schubert y todas estas grandes composiciones, yo creí que quedé enamorado. Y yo había participado en otras agrupaciones, como en coros, rondallas. O sea, eso sí lo tenías claro. Eso sí lo tenías claro. A ti te gustaba cantar, nada más que te encontraste otro camino. Exactamente, desde los seis años. Pero cuando conozco la música por estas grandes composiciones, yo quedé enamorado y es que empiezo a estudiar la voz, que empiezo a tener maestros de canto, de técnica vocal. ¿Quiénes han sido tus maestros? ¿Quién consideras que ha sido tu guía, tu maestro? Claro, no, eso es tu guía. Pues, entre ellos está el maestro Alfredo Portilla, que ha sido un ternor impresionante, hizo una carrera muy padre. Y la maestra Alicia Cascante, ellos dos son mis maestros, mis grandes cantores, porque estudio con ellos en el Conservatorio Nacional de Música el quinto año de la licenciatura. Entonces, ellos son los que me han instruido, los que me han llevado, los que me han ayudado con esta técnica de voz que no es muy fácil, porque el funcionamiento de la voz es muy complicado. Eso. Pero cuando te encantan las cosas, lo haces maravillado y lo haces encantado para que no te lastimes también las cuerdas vocales, házano de cuidarte siempre, tu salud, tu cuerpo, porque al final le cuentas, nuestro instrumento de los cantantes somos nosotros mismos. Claro, Manolo, ¿a qué edad le dirías a alguien que está interesado en este tipo de técnica para cantar, que es buena edad, sobre todo por el tema del cambio de voz? La del ya estaba perfecta para arrancar. ¿Y en dónde? Pues, fíjate que precisamente a los 15 años es el cambio de voz de los hombres regularmente, cuando cambiamos de voz de niño a voz más masculina. Entonces, si tenemos este cambio de voz, van a salir los gallitos, van a empezar a haber problemas con las cuerdas vocales, que es probablemente de la edad. Pero ya después de eso, entonces ya la voz empieza a madurar un poco y es cuando podemos tomar clases de canto. Claro que siempre el trabajo coral, por ejemplo, nos ayuda bastante para entrenar el oído, para entrenar la afinación, básicamente la afinación con el oído. Y empezar a trabajar la emisión de la voz, la gesticulación, cómo hablas, cómo cantas y también es aprender idiomas, porque la mayoría de la música de la ópera, por ejemplo, está en italiano, está en alemán, está en francés. Entonces, es una carrera de mucho estudio que, pues, si te gusta, lo tienes que hacer encantado, ¿no? Además, dicen que la madurez de la voz llega hasta después de los 40. Imagínate, tú con el éxito que has tenido a tus 24 años, no, hombre, lo que te falta, compañero. ¿Cómo te preparas, Manolo? Antes de entrar a cantar, ¿cómo te echas? Hay unos que se echan un tequilita. No, bueno, hay quien se echa un anís, pero no creo, ¿eh? Yo creo que él localiza. Hay unos que se echan un anís y algo de tomar. Oye, espérame, es que lo dirás de broma, pero hay gente que sale bien de su casa, llega al centro del concierto y ya no está en voz. Es el más caprichoso de los instrumentos. Sí, exactamente. Yo como soy oaxaqueño, antes de salir me he hecho un mezcalito. ¡Eso! Antes de salir tenemos que vocalizar, ejercicios de vocalización para calentar la voz. También es como un deporte. Un atletista, para poder correr 100 metros, tiene que calentar, hacer ejercicios de calentamiento, de estiramiento. Lo mismo con la voz. Tenemos que hacer vocalización mínimo, mínimo unos 30 minutos para calentar la voz y presentarnos ya en un escenario. Porque si nos aventamos así al escenario y estamos fríos, nos podemos lastimar. No lo recomiendo. Ok. Por favor, ejercicio. Me gustaría escuchar un pozole. No que pozole mío, cállate. Un aplauso a este Nobel y gran representante de nuestro país a nivel mundial. Y luego me iba a cantar contigo, pero tú cantabas. Yo no, pero ni las rancheras. Ya tengo la voz en los talones. Maestro, cuídese y muchas felicidades. Gracias. Oiga, sus redes rápidamente que las tenemos aquí para que lo sigan. Claro que sí me pueden seguir en mis redes sociales, Manolo Vargas en Facebook, Manolo Vargas Oficial en Twitter y Manolo Vargas Oficial también en Instagram. Ahí se van a enterar de mis próximos conciertos presenciales o virtuales, porque si no nos permite la contingencia, pues vamos a tener que hacerlo virtualmente, ¿no? Perfecto. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un beso. Y bueno, para que vean que no nada más viene medio programa y se hace tal humo, aquí nuestro compañero Gonzalo Lira Galván nos preparó su Sala Ocho. Desde Morrelia. Veinticuatro horas. Desde Morrelia. Así es, una semana más de Sala Ocho. Bienvenidos, bienvenidos, un aplauso. No, hombre, qué bárbaro. Cada semana tengo que pagar más a la porra. Oigan, este fin de semana fue mejor para celebrar que dos películas de brujas en cartelera, pero valen realmente la pena. Vamos a ver este que es el avance de la primera y regresamos a platicar. Así es, una película de terror para niños, para los más pequeños, para toda la familia en general. No es remake porque está inspirada en la obra de Roald Dahl, pero se trata de las brujas. Esta película que en los principios de los años 90 nos hizo aterrarnos a bastantes, pues está de regreso esta nueva versión dirigida por Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro. Y producida nada más y nada menos que por Guillermo Cuarón y Alfonso del Toro. Ah, ¿verdad? Queremos a un Guillermo Cuarón. Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro están como productores, el propio Guillermo del Toro, uno de los guionistas. ¿Funciona o no funciona? Digamos que funciona porque llega a ser entretenida para los pequeños, pero yo diría que si algo le falta es el elemento de riesgo. Eso que en la película anterior nos hacía temerle verdaderamente a las brujas, recuerdo que le cortaban la cola por allá a un ratón, recuerdo que alguna niña se quedaba atrapada en un cuadro. Pero pues, eso que hacía que verdaderamente como niños fuera de la pantalla dijéramos, ah, caray, qué miedo si se me aparece una bruja, eso creo que es lo que le falta a la película. Fuera de ahí, la película tiene buen ritmo, los actores están bien, Octavia Spencer funciona, y quizá uno de sus menores, menores valores es la actuación de Anne Hathaway, que lejos de dar miedo, da un poquito de risa. Pero vamos a ver otra película sobre brujas que también se estrena este fin de semana. La secuela de Jóvenes Brujas, esa película también de los años 90, una película que jugaba un poco con el terror, jugaba un poco con la comedia, pero sobre todo con la serie B, está de regreso. Y debo decirles que a mí la película, más allá de que sí, es un churrazo, me gustó. Y les voy a decir por qué me gustó, porque se toma todo con mucho sentido del humor. La historia de este grupo de brujas, que después de un hechizo al chico popular, pues lo sensibilizan y con ello empiezan su deconstrucción, la deconstrucción de su masculinidad. Y entonces ahí es donde la película se divierte. Vayan a verlas y me platican qué opinan. Pero antes de eso voy, esta semana voy a Morelia, a ver quién está allá en Morelia. Así es, estoy en el Festival Internacional de Cine de Morelia, una edición bastante particular, bastante subgéneris, con poca gente, con pocas películas también, pero que por lo mismo creo que pudo poner el foco sobre la competencia, la competencia de cine nacional, entre las cuales pudimos platicar con algunos de los directores, con parte del talento que estuvo por acá. Una de las películas que pude ver y que además pude tener la oportunidad de platicar con su director fue 499 de Rodrigo Reyes, una película que ya había participado y de la que ya habíamos hablado en meses anteriores en el Festival de Tribeca y que hizo su debut nacional. Y precisamente platiqué con el director de este extraño documental que involucra el viaje de un conquistador siguiendo la ruta de Cortés y cómo revisitar el pasado a través del presente. Muchas veces se vuelve un ejercicio de entendimiento, de comprender por qué las cosas están como están y por qué las cosas son como son y precisamente por qué la violencia está directamente ligada, la violencia en nuestro país, con el pasado, sobre todo con el de la conquista. Vamos a ver qué me platicó al respecto. Sí, desgraciadamente las herramientas de la violencia se usan de manera distinta en cada comunidad, en cada espacio. Hay este juego muy oscuro entre la geografía y la violencia y el pasado de violencia también. O sea, los recuerdos del conquistador que se van mezclando con estos testimonios tan fuertes. Pero para mí, o sea, la película va de eso, de la conexión con la violencia. Podríamos celebrar muchas cosas hermosas que nos ha dejado el sincretismo mexicano y todo eso, pero no se trata la película de esos temas, ¿no? Trata de la violencia y por qué estamos repitiendo estos ciclos de violencia, ¿no? Quizá una de las propuestas más frescas dentro de la competencia es la película Ánimo Juventud, la historia de varios jóvenes que se encuentran en un punto importante de su vida, en un punto de inflexión donde se niegan a crecer. Y al respecto, sobre cómo fue retratar a la juventud mexicana actual, le preguntamos a su director, Carlos Armela, pues, ¿cómo fue retratar a una generación a la que no necesariamente pertenece? Vamos a ver qué me contó. Para mí, lo interesante era hacer una película de adolescencia y yo conectar con esa adolescencia. Entonces, al escribir estos personajes, había mucho de mí mismo, había mucho de mis años de adolescencia, había experiencias de lugares, arquetipos de personajes que intervienen. Entonces, de cierta manera, estaba yo muy conectado con estas historias. Para mí, el reto era traducir ese sentir de adolescente a la época actual. Muchas cosas han cambiado de mis años de adolescencia a cuando yo vengo a hacer esta película, pero creo que en esencia hay las mismas inquietudes, hay los mismos temores. Te llevo conmigo es quizá otra de las películas que no estaba en competencia, porque no es una producción necesariamente mexicana, pero que sí cuenta una historia mexicana, la historia de varias décadas de una relación entre dos hombres y cómo ese amor los lleva a reencontrarse a costa de lo que sea hasta cruzar la frontera de Estados Unidos y México, encontrarse en Estados Unidos. Platiqué con sus protagonistas y precisamente uno de ellos, Christian Vázquez, me dijo para él cuál era el elemento más importante dentro de esta historia que abarca mucho tiempo, muchas emociones y muchos personajes. Yo creo que acá el motor de la historia en sí misma es el amor. El amor creo que es el cómplice y creo que es el motor de muchas cosas para poder accionar y provocarlas, ¿no? En este caso, pues el guión, como sí, es desde que se conocen, de esa complicidad que tienen tanto Iván y Gerardo, hasta dónde la han llevado, y nosotros retrotar como ese flashback, por así decirlo, la verdad es que era algo muy bonito en muchos sentidos, como toda esta nostalgia, este recuerdo. Si bien o mal, no conocimos a los reales hasta que llegamos a Nueva York, no tuvimos como una referencia vaya clara, porque pues estábamos representando un recuerdo, no era que los estábamos representando como son en la actualidad, nada que ver, y era jugar todo el tiempo con eso, a ver, era como, me voy a aventar el clavado, a hacer esto, a jugar, a divertirme y a proponer y crear, y pasó algo mágico que cuando llegamos a conocer, fue de, ah, mira, si tienen algo ustedes. Así que, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, porque hasta mañana sabré cuáles son los resultados de la competencia, y dependiendo de eso iremos platicando de más de las películas, yo regreso allá al estudio, y, pues, bueno, vamos a ver cómo se termina esta edición tan extraña del Festival de Cine Moreno. Bye. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. ¡Ay, yo no sé ahora sí cómo le voy a hacer, eh! ¿Por qué ahora qué? Pues porque estoy toda embarada, que no embarazada, ¿eh? Luego así se hacen los chismes. Dije, perrito, 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 ra, 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 ra. Mira. ¡Vámonos! No, si acaso tres... Mira, su... su... mayas son como de Michael Jackson, ¿no? Sí. Pero más que tal... Ya tenemos, señores y señores, a nuestra maestra de yoga, la instructora Jimena Yanis Soto, entrenadora de salud integral, nutricional, instructora de yoga, practicante de Reiki nivel 1 y 2, fundadora de Believe.o, Believe.transform.be. o sea, nuestra clase de yoga. Oiga, ahora sí vengo. Todo hace. Mal, 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 maestra. Todo me truena, todo me duele. Ay, ya la da, ya no se puede hacer nada. Ay, baboso, tarado. ¿Y dónde está el...? Ay, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Ah, caramba. Espérame. Algo hicieron con el condón del negro. Les digo, les digo que... Enséñenos cómo hacer esta... Pues ahora puro pollazo. ¡Ah! Perdón, maestra. Disculpe. Ahora sí, proceda. ¿Qué nos va a poner a hacer hoy, oiga? Sí, yo tengo una rutina preparada, pero también me gustaría preguntarle si ustedes quieren algo en específico para que yo prepare también. No, no, está muy bien. Adelante. Yo soy una quejosa. Unos omelettes con tanquito. Unos molletes, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Vamos a hacer algunos ejercicios? Venga, maestra, díganos. Para... Justamente necesitamos tener fuerte el cuerpo y tener fuerte toda la parte central de nuestro cuerpo. Yo no tengo fuerte el olor, oiga. Para fortalecer y alinear. Entonces vamos a empezar en postura de cuatro puntos. Vamos a calucitar un poco las muñecas. Así sí. Primero. Órale. Entonces, postura de cuatro puntos. Órale, vamos. Y colocamos y a las manos y colocamos yemas de los dedos, bases de los dedos. Entonces, en el salón de las manos. Y nos empezamos a hacer hacia adelante los hombros que pasen las muñecas porque estamos tratando de calentar las muñecas. Híjole. Y hacemos esto un par de veces. Y luego vamos a voltear las palmas hacia arriba con los dedos apuntando hacia las rodillas. Y vamos a hacer lo mismo. Estamos calentando las muñecas. Qué fácil. Con todos los gritos parece vaca, jefa. Esto duele. Y luego vamos a volver a colocar las palmas sobre el piso con los dedos apuntando hacia las rodillas. Y volvemos a hacer estos movimientos. Y ahora estamos calentando las muñecas. Mira qué bonitas mis manos. Ay, qué bonitas. Están tríticas. Lo estamos haciendo bien. El relojote sí deja ser crítico. Ahora, tomamos las manos, entrelazamos los dedos y tiramos las muñecas para terminar este calentamiento de muñecas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Es nomás que truenen. Vamos a postura de cuatro puntos, colocando bien yemas de los dedos, bases de los dedos, talón o suela de las manos. Y nos vamos a ir a un perro mirando abajo. Vamos a levantar las rodillas del piso, vamos a empujar el pecho hacia las rodillas y tratar de estirar las piernas, enviando los isquiones al cielo y el abdomen hacia atrás, hacia la columna y hacia las costillas. Y ahí estamos en perro mirando abajo. Vamos a levantar la pierna izquierda al cielo, perro de tres patas, y vamos a mandar rodilla izquierda a codo izquierdo, llevando hombros sobre las muñecas. Volvemos a levantar la pierna izquierda y llevamos rodilla izquierda al codo derecho, llevando hombros sobre muñecas. Volvemos a levantar pierna izquierda y llevamos la rodilla al pecho, hombros sobre las muñecas. ¡Hija de la vida! Nuevamente, levantamos la pierna y la colocamos en el piso. Volvemos al perro boca abajo y nos vamos a ir a una plancha, que es colocar hombros sobre muñecas, y vamos a mover nuestra mano izquierda abajo de nuestra cara y nos vamos a girar al costado derecho. Estamos haciendo una plancha lateral. Y vamos a levantar la mano derecha. Fer es ya el perro que se hizo el muertito. Yo estoy haciendo perro atropellado. Vamos a levantar al muñeco, al niño dormido. El niño nada más es risueño para estar dormido, pero sí. Ahora vamos a hacer el otro lado. Entonces regresamos, colocamos yemas de los dedos, bases de los dedos, vuelo al talón de la mano y nos vamos otra vez al perro. Mirando abajo, primero llevamos el perro derecho a las rodillas y una vez ahí empezamos a estirar las piernas, tratando de llevar talones al piso, enviando isquiones al cielo. Y ahora vamos a hacer la pierna derecha. Elevamos pierna derecha y llevamos rodilla derecha a codo derecho. Y entonces el hombro sobre la muñeca. Elevamos la pierna derecha nuevamente. Rodilla derecha a codo izquierdo. Ajá. Elevamos la pierna y rodilla derecha al pecho, hombros sobre las muñecas. No se hagan pendejos. No, es que este es el perro. Y elevamos nuevamente la pierna. Y ahora vamos a hacer la plancha lateral al otro lado. Mano derecha debajo de la cara. Y nos giramos hacia la izquierda. Ay, caray. Agárrate Televisión Nacional. Elevamos el brazo izquierdo. Yo pensaba que la pantalla se había ido en negro. Y ahí estamos en una plancha lateral. Ay. Bajamos el brazo izquierdo, mano izquierda, son el tapete. Y nos vamos al niño nuevamente. Se le encajó el aparato este menso. Ay, ay, ay. Ay, maestra. Oye, maestra, le cae que es pues para descansar. Y unas posturas de ángulo de lado, si quisieran. No, muchas gracias. A ver, ¿cómo es un ángulo de lado? Así. A ver, háganme ángulo de lado. De cucharita, jefa. Así, de cucharita. Así. No, a ver, sigan a la maestra y dejen de decirle necesidades. A ver. Regresamos al perro mirando abajo. Otra vez. A usted le gusta mucho estar en perro, ¿verdad? Estiramos las rodillas, estamos en el perro. Elevamos pierna izquierda arriba, pierna, rodilla derecha, izquierda al pecho. Espérate, estoy viendo cómo lo hace. Y luego colocamos la mano, el pie entre las manos. Si el pie queda atrás, no importa, lo podemos sostener con la mano izquierda y traerlo al frente. Ok. Y aquí estamos en un desplante. Y entonces ahora colocamos la planta del pie derecho sobre el tapete. Eso. Y luego empezamos a elevar al guerrero 2. Parece perro, pero chivo, ah, güey. Guerrero 2. Oh, no se burle. Y aquí tenemos que evitar que los huesitos de la cadera apunten al frente. Pie izquierdo apunta hacia el frente del tapete. Pie derecho está paralelo al tapete. Y ya que tenemos estos huesitos muy bien apuntados hacia el frente, empezamos a doblar la rodilla izquierda. Y aquí entramos al guerrero 2, con brazos extendidos, tirada sobre el dedo medio de la mano izquierda. Y ahí nos vamos al ángulo de lado, empezamos a estirar el brazo izquierdo, estirarlo, estirarlo sobre la rodilla izquierda. Qué poca. Y colocamos el antebrazo sobre el muslo. Perdón. Y llevamos el brazo derecho por arriba de la cabeza. Y aquí estamos en ángulo de lado. Quien quiera un poquito más, puede empezar a rotar el hombro hacia afuera para llevar el brazo por detrás de la espalda. Y quien alcance, puede poner la mano derecha sobre el muslo. Y seguimos rotando el pecho hacia el cielo. Ángulo de lado. Yo podría, pero tengo mucha llanta. No llega mi mano. Regresamos al guerrero, al minadar. ¿Cómo te da la vio en la maestra? Y al exhalar llevamos las manos al tapete, regresamos al perro con la pierna derecha izquierda al cielo y regresamos al perro. Ahora. Regresamos. A ver, ¿quién fue? Tendríamos que hacer el otro lado. ¿Quieren hacer el otro lado? A ver, vamos a hacer el otro lado. Ay, ya se me des... Es que papo. A ver, ya se la están llevando allá. Maestra. Te les da bien pollo. Muchas gracias. Denos sus redes sociales. Perdón, estoy haciendo justicia con mi propio pollo. Sus redes sociales, maestra. Híjole. Sí, en Facebook y en Instagram es BTV Health Coach. Tengo una página web, btv.coach. Y también tengo un libro que acabo de escribir que se llama Porque Sánchez Vila del Planeta que habla de una nueva forma de alimentarnos conscientemente. ¡Gracias, Jime! ¡Un abrazo! ¡Gracias a ustedes! ¡Compren su libro! Ella lo hace y se ve tan fácil. ¡No, se ve tan rey! ¡Híjole! Sí se pone uno cachubis, ¿eh? Lástima que este con los aromas le baja uno la líbido. ¡No, qué pedazos! ¡No, qué pedazos ni nada! ¡Fuiste tu madre maestra! 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 ¡Ay, qué bonito es lo bonito! ¡Fuiste tu madre maestra! Oiga, ¿sí la relajó? ¿sí la relajó? ¡No, el pedo no! ¡Es una pausa! ¡Vamos! Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Como ves, es como también como bodega, todo lo que ocupan de la arena México. Mira, 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 mira. ¿Por qué está moviendo? No, yo no sé, yo no me recargué ni nada. Vean esto, ¿ya vieron? ¿La moviste tú? No la moví, yo estoy haciendo así. ¿La moviste tú, güey? Bueno, así está, tampoco le digas. ¿Cómo estás viendo que estamos aquí bien asustados? Bueno, y no quiero estar bien volado. Sí. Y luego, está el socorreo. Lo cambiaste por el miedo. Y ahorita nos vamos para la parte de acá, ¿verdad? Dime, ¿para dónde quieres? ¿Qué dices? No inventes. Tú inventes, tío. Tú inventes, dices. Por favor, yo me vengo, no hay bronca. Ahí está, no, Gonzalo. Ahí está, no, Gonzalo. Es que él siempre te anda presumiendo. ¿Esta parte qué es? Mientras me presuma y no me suma. Oye, ¿qué es eso? Escuchas, por favor. ¿Qué estás mostrando? Como ves, mira, aquí está la otra parte de la arena México. Nosotros la llevamos por acá, la policial. Esta es la otra parte de la arena México. Llamas para allá, hasta el centro donde ponen la green. Ajá. Entonces, pues ahora mismo estamos debajo de las gradas donde se sienta la gente. Sí, sí, sí. Oye, pero no sale y de repente hay una mano. Se quedaron bonitas las telarañas. No, no, es que no echar nada que es tecnografía. Te pones a la ley y dices, oye, qué chido, qué chido nada. Así es aquí como es, así está. Oye, y por ejemplo, ustedes, más allá de las leyendas y los mitos que ya había cuando ustedes empezaron a dormir, ¿le ha tocado vivir algo así en cada una propia parte? No, sí, lo de las pesas. Estaba comentando que en el gimnasio, nosotros entrenamos, teníamos un grupo con Ligio Pon y Sarazal. El profesor siempre agarraba ese horario de 7 de la noche a 10 de la noche. Y muchos nos quedábamos a entrenar ahí pesitas, ahí. Entonces, le comentaba a Alexis que ya terminamos de entrenar, vamos a echar un baño y de repente, ya le digo que estoy bañando y de repente suenan unas mancuernas cuando caen, ¡paz! Dije, ¿qué onda, no? ¿A estas horas quién viene a entrenar? Entonces, sí, llega a pasar porque cada loquillo viene y entra y se va tarde, ¿no? Dije, bueno, pues igual anda por ahí, ¿no? Ya terminé, vamos a vestirnos y de repente suenan las mancuernas. Y yo dije, no, pues este está muy mamado, ¿no? Bajo un montón de peso. Y de repente, este, me pongo los zapatos y cuando salgo del gimnasio está vacío. Y las pesas estaban literalmente abajo mojadas. No, no, madre mía. Es que además se presta a que, se presta a que ya si estás ciscado con nosotros, te espantes, porque mi abuela, ahorita pasó ahí el ángel don que nos prendió la luz, pero, pues, no todo el tiempo ha habido gente en el fondo. No, jamás, 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 no, no. Hay veces que sí cotorreamos, pero cuando son en serio, sí, cambia hasta tu forma de hablar, cambia tu forma de caminar y ya nada más te vienes cuidad. Oye, pero ustedes son luchadores, ¿no podrían así como recibirlos con un golpe? Una llave, ¿no? ¿Cómo lo ves? Jamás, jamás. Yo creo que cuando en verdad ves algo raro fuera de lo normal, lo primero que haces es usar las piernas. Yo lo rezo, yo rezo acarístico, yo lo rezo, es un santo, y aquí yo lo tengo aquí aguardado. No, ¿seguimos? Sí, pues vamos a seguirme. Vamos a seguirme. ¿Para dónde es? ¿Para acá? Ah, para. A ver. Si me espalda, yo sigo a correr, ¿eh? Sí, pero es la parte de aquí, pues. Usted no diga frío hasta que vea los pingüinos. Caminemos. No, no, no. Pues, te repito, aquí también había... ¡Hola! ¡Ey, ey! A ver, ¿dónde está el señor? Yo voy a saber. ¿Aquí estamos? ¡Ey! Aquí estamos hoy. ¡Hola! Aquí estamos hoy, los manches, ¿eh? Y aquí veníamos, cabrón. Sí, ¿no? ¡Ey, ey! Si no hay nadie, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! Yo me sé la salida. Así es de que, jóvenes, gusto en conocerlos. No, pero solamente tengo que montar el equipo. Espérame, están a distancia. No te vayas. ¿Saben qué? Los dejo. No, son de Arístico. Están en su casa. Adiós. ¡Arístico! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arístico! Esto fue Fernanda de Noche. ¡Ey! Gracias por ver el video.